Creo que Sergio dio un mensaje muy claro de dónde quiere ir Villa General Belgrano, dónde quiere continuar seguir yendo. El modelo a nivel nacional, liderado por Mauricio Macri, el modelo provincial que entendemos, como decía Sergio también, que Cambiemos tiene una posibilidad histórica de ganar la provincia. Y más allá de Cambiemos, tenemos que trabajar en la alternancia. Para mí, si no hay alternancia, no hay democracia. Venimos de 20 años de un modelo Unión por Córdoba, que a mi entender está colapsado, que ya gestionó todo lo que podía gestionar, y en Calamuchita, en el último discurso de apertura legislativa, se olvidó. No nombró a Calamuchita. Es una lástima para los que vivimos acá, queremos el desarrollo y entendemos que tienen que venir obras que realmente nos cambien la calidad de vida. Apuntamos al cambio. Así que contentos que Sergio y el Ejecutivo hayan tomado esta decisión. Obviamente muy contentos por ir juntos y más contentos por ir al 12 y mostrando un mensaje claro hacia dónde vamos. Eduardo Pereira, presidente del PRO Calamuchita, anunció también su candidatura a la Intendencia con Santa Rosa. Seguimos trabajando en Santa Rosa, también entendemos lo mismo. No puede ser que esté la misma gente desde el año 87. A ver, 87, no me equivoco en lo que digo. Necesitamos profundamente un cambio. Santa Rosa es mucho más grande que la calle Libertad. Santa Rosa es mucho más grande que la costanera de un lado. Lo invito a los vecinos que recorran los barrios, que vean que realmente las necesidades están a flor de piel. Y bueno, cambiamos, seguimos trabajando. Anoche tuvimos una reunión importante donde está la UCR, el Frente Cívico, la coalición, gente del vecinalismo, como Oscar Fiornaveli, que es concejal, está trabajando en el espacio nuestro, para terminar de armar una propuesta más allá de los nombres, que sea tentativa y que sea realmente atractiva, perdón, para la gente. A nivel departamental, ¿ya hay alguna figura que pueda posicionarse como candidato del Frente Cambiemos para la legislatura? No, todavía no. Seguimos hablando, seguimos conversando. Lo principal es el proyecto. Lo principal es el proyecto. Yo entiendo que se va a terminar de acomodar cuando se termine de acomodar a nivel provincial. Una vez que a nivel provincial se termine de acomodar, para abajo va a ser mucho más simple determinar de quién va a ser, más allá del nombre propio, quién va a ser la persona para liderar este proyecto de un cambio. En la localidad de Villa del Dique, Rumipal, Embalse, el Frente va a ir con candidato propio. Sí, por supuesto. En Embalse vamos como Cambiemos, en Villa del Dique estamos trabajando para también, en Rumipal ya está confirmado que vamos como Cambiemos, en Yacanto lo mismo. Cambiemos está fuerte, está fuerte, y está poniendo un candidato en cada localidad con fuerte intención o posibilidad de ganar.